Hola chicos y chicas, un cuento, un cuento chino, el número 42. El valiente Candevalle, en la noche de los siglos, que ya nadie se acuerda casi, vivía a la orilla del río Calasuz, de las montañas Caladabu, un hombre pobre llamado Casancafu. El hombre vivía de la caza y de la pesca, mientras su mujer cosía para los demás y hacía también las redes para pescar. Así pasaban ellos sus días. Una vez, la mujer de Casancafu quedó embarazada y justo cuando habían pasado nueve meses y algunos días, que es lo que tardan los niños, dio a luz a un niño gordito, blanco y de cabeza redonda, como eran casi todos los niños. Los padres daban palmadas de alegría y le pusieron el nombre de Candevalle. El niño crecía rapidísimo. A los seis días ya sabía reírse. A los diez, caminaba y corría. Y en seis años, se transformó en un joven como si tuviera dieciocho. Vamos, que era un prodigio. Crecía muy rápido. Era tan fuerte que no tenía competidor en la lucha libre. A todos les ganaba. Además, era capaz de levantar él solo los bueyes cuando se caían alguno en un profundo pozo. Él los levantaba. Cuando su padre salía de caza, él también lo ayudaba. Poco a poco, pudo cazar hasta cebras. Y se convirtió en un tirador de cien tiros y de los cien, cien daba en el blanco. El joven cazó montones de cebras, antínopes y gamos. Todos los pobres de las carpas a la orilla del río Calasu vivían con su ayuda en paz y felicidad. Cierto día, Candevalli salió de caza. Cuando llegó a los pies de un gran precipicio de las montañas Caladau, vio que un feroz lobo gris atrapaba con sus garras la barriga de una yegua preñada que tenía ya el potrillo dentro de su barriga. Y se disponía a comérsela. El muchacho corrió y le agarró la cola al lobo, lo sacudió a la derecha y a la izquierda y luego lo arrojó a un sitio lejano. El animal soltó unos quejidos y expiró. El cazador le quitó la piel y volvió a donde estaba la yegua, observando que a esta le quedaban los últimos hálitos, los últimos suspiros de vida. Estaba herida por el lobo. Entonces cogió su espada para que el potrillo no muriese con la madre, abrió la barriga de la yegua, que es lo mismo que se hace hoy, que lo llaman cesárea, pero en animales también se hacía, según vemos, y le sacó el potrillo. Había que salvar al hijo, ya que la madre no podía salvarse. Luego regresó a su casa con el animal, al cual nombró que Hercula, y lo alimentó con leche de cabra. Como no tenía leche de su madre, pues con leche de cabra. El potrillo creció a pasos acelerados también, como su amo. No había cumplido seis meses, cuando ya medía seis chi, y su pelambre era amarilla-naranjada. Cuando se hizo grande, era capaz de correr mil lí al día. El lí será una medida de distancia, pero mucho. Y a tal velocidad, que incluso llegaba a cazar con su boca, pájaros en vuelo. Caballo velocísimo. Candevalli se sentía como un águila al montar su caballo, y en un abrir y cerrar de ojos podía atrapar la cola de las cebras que corrían por las montañas. De esta forma, salía a cazar el muchacho, y a un joven muy generoso, con el cual todos los que padecían algún dolor, encontraban consuelo. Y ayudaba a todos los que tenían alguna desgracia. Para él no existía la palabra mío. Era incapaz de maltratar a los demás, y todas las cosas que él conseguía, era para que las disfrutaran todos. Por todo ello, Candevalli fue apodado Batuer. Y así se le conoció en todas partes. Un día, Candevalli fue de caza a un lugar lejano. Andando y andando, se encontró con un niño pastor de un rebaño de ovejas, que lloraba sin consuelo. ¿Qué te pasa? ¿Por qué lloras? ¿Por qué estás triste? Le preguntó. La cabeza del muchachito estaba afectada de tiña, una enfermedad de la piel que se pone muy fea, y además pica mucho, y es peligrosa. Y su ropa, toda hecha a rapos. ¿Acaso puedes ser feliz? Dijo el niño. ¿Si te quitasen a tu madre? ¿Puedes vivir si secuestran a tu padre? ¿Qué ha pasado? Explícame, le robó Candevalli. Las lágrimas del niño rodaban como para llenar un lago. Suspiró, absorto, suspiró, absorto, y contestó. Yo soy el hijo único de Batuerbaergan y tengo seis años. El enemigo llegó a nuestra aldea y nos arrebató todas las bestias, todo el ganado. Ni la herradura de un caballo dejaron. Mi padre es un batuer que duerme mucho. Cuando vuelve de algún lugar muy lejano de una vez, perdón, cuando vuelve de un lugar lejano, de una vez duerme seis días. Mi papá estaba durmiendo cuando lo atrapó el enemigo. Mi madre quiso arrancarles de las manos a mi padre, pero esos hombres crueles también la capturaron a ella. La montaron en la parte de delante del caballo y se la llevaron. De esta manera me he quedado huérfano, sin nada que comer ni vestirme, y no me quedó más remedio que trabajar de pastor para Tisir Calavalli. Taxi Calavalli, el dueño del niño, el dueño de las ovejas. Vivo cansado, sufriendo. Mis labios están partidos y me ha salido sarna en la cabeza. Estoy muy triste y lloro por mis padres. Si es así, no llores. Yo voy a buscar a tus padres y a traértelos, dijo Calavalli. El niño se puso muy contento al escuchar sus palabras y le suplicó, Buen amigo, descansa primero dos días en el lugar donde estamos los pastores y cuando hayas descansado, puedes irte. Calavalli aceptó y fue al lugar de los pastores. Puso al fuego la cebra que había cazado y cenó. Por la noche regresaron todos los pastores menos aquel niño. Todo el mundo lo esperaba, pero fue inútil. Calavalli ya no aguantaba más el sueño y cerró los ojos. Justo en ese momento regresó el niño con las ovejas. ¿Por qué has venido tan tarde? Le preguntó el cazador. Me duele un poco el estómago. Fue la contestación. Al otro día el niño, charlando y riéndose, se fue a la pradera a pastorear. Por la noche, cuando todos los demás regresaron, el niño tampoco volvía. Calavalli se fue a buscarlo, hallándolo desmayado, sin sentido. Cuando volvió en sí, Calavalli lo interrogó, pero él no dijo nada. Esta vez el cazador se enfadó mucho. Al darse cuenta, y el niño, al darse cuenta del enfado del cazador, le explicó. Desde ayer, cuando se pone el sol, seis cisnes llegan volando hasta mi cabeza y me preguntan. ¿Hay aquí un buen Candevalli? ¿El caballo que hercula está en sus manos? ¿Sus rayos luminosos se reflejan en el jardín? ¿Las patas de su caballo están moviéndose? Yo les contesté. Yo soy el buen Candevalli. El caballo que hercula está en mis manos. El jardín se refleja en mis rayos luminosos. Las patas de mi caballo están moviéndose. Entonces, ellos agitan sus alas y me pegan, hasta que caigo al suelo, desmayado como me encontraste. Unos cisnes malos. Al tercer día, el cazador se vistió con las ropas del niño y se fue él en su lugar a pastorear las ovejas para ver qué es lo que realmente pasaba con los cisnes. Cuando el sol se puso y ya estaba todo oscuro, se vieron seis cisnes que llegaban volando y que se posaron en la cabeza del cazador. Dieron seis vueltas alrededor de esta y por fin descendieron y preguntaron ¿Hay aquí un buen Candevalli? ¿El caballo que hercula está en sus manos? ¿Sus rayos luminosos se reflejan en el jardín? ¿Las patas de su caballo están moviéndose? Candevalli, que tenía su caballo consigo, respondió En el jardín se reflejan mis rayos luminosos. Las patas de mi caballo están moviéndose. Esta vez las aves se enfurecieron y se dispusieron a pegar al hombre con sus alas pero Candevalli se adelantó y le agarró una pata a un cisne. Las aves se fueron volando y en su mano sólo quedó un zapato de oro. Mirando atentamente se veían letras en el zapato. Después el cazador esperó y esperó que vinieran más cisnes pero pasaron algunos días y no llegaron más. Se despidió pues del niño pastor y volvió a su casa. Allí les preparó a sus padres cereales para un año, se puso la coraza, cogió armas y entrañas de 60 potrillos y partió en busca de los padres del niño pastor. El caballo que hercula cabalgaba tan veloz como un águila y en 60 pasos hacía el trayecto de un mes. Prácticamente parecía que para él las montañas no fueran montañas. Los ríos no fuesen ríos y los mares no fuesen mares. Después de andar días y noches sin parar Candevalli llegó a una montaña cuyo pico era tan alto que estaba envuelto arriba en las nubes. Cuando llegaron al pie de esta montaña el caballo que hercula comenzó a hablar. Mi buen amigo Candevalli el lugar donde nos dirigimos ya no está muy lejos. Después de pasar esta montaña verás un río. Justo en el centro de este hay una islida. Allí habita el rey de los dioses. El zapato de oro que tú traes es de su hija y los padres del niño pastor están en sus manos. Los tiene encerrados en el infierno cuya puerta está cerrada herméticamente. No hay quien la abra. La llave se encuentra en el fondo del río Diyan formado por la confluencia de las corrientes de 60 ríos. Los humanos no pueden llegar a ese fondo. En la ladera de aquella montaña hay un gigante que cuida vacas lecheras. Fue atrapado en un combate y se ha convertido en esclavo del dios. Busca a ese hombre. Dale suficiente dinero para el camino y cámbiale tu ropa por la suya. Luego déjalo en libertad y encárgate tú de cuidar las vacas. Ahora, siguió el caballo hablando, saca un pelo de mi cola. Déjame todas las armas y la coraza y suéltame. En este momento ni yo ni las armas te seremos útiles. Cuando me necesites prende fuego al pelo que has arrancado de mi cola y yo apareceré. Lo que sucederá después lo sabrás cuando estés allí. Candevalli arrancó un pelo de la cola de su caballo y lo dejó en libertad y obró tal como el caballo le había aconsejado. Liberó al gigante le dio suficiente dinero para el camino se puso su ropa y se fue a apacentar las vacas. Por la tardecita llevó al ganado a pasar el río pero las bestias las vacas no querían de ninguna manera pisar el agua. El joven se enfadó tomó a las vacas por las patas traseras y una a una las fue lanzando al otro lado del río. Las vacas caían en la isla del centro haciendo gran estruendo que era la isla del dios. En ese momento una de las hijas del dios que estaba en la orilla gritó asombrada ¡Eh! ¡Te has vuelto loco! ¿Por qué tratas así a los animales? ¿Por qué no gritas como todos los días? ¡Agua! ¡Abre camino! ¡Abre camino! Apenas escuchó eso Candelalli repitió las palabras de la muchacha ¡Agua que te abres camino! ¡Abre camino! Y vio que efectivamente el río iba dejando un sendero abierto. De esta forma cuidaba Candelalli el ganado. Cierto día el rey divino llamó a sus dos hijos y les dijo esta noche la yegua negra va a parir va a tener un potrillo esta es la novena vez que van a hacer un potrillo hasta ahora cada vez que la yegua está en ese trance el potrillo desaparece la misma noche hoy irán ustedes hijos míos a montar guardia a ver de una vez por todas qué es lo que pasa qué es lo que sucede estas palabras también fueron oídas por Candelalli por la noche los dos hijos del rey fueron a observar a la yegua el joven Candelalli también fue a escondidas y no pasó mucho tiempo en que los dos hijos del rey se quedaron dormidos y comenzaron a roncar sólo Candelalli quedaba despierto y estaba todo el tiempo observando un poco antes de amanecer la yegua dio a luz tuvo el potrillo que era un potrillo con la cola dorada justo en ese momento en el cielo pareció levantarse como una nube que bajó envolvió al potrillo y se lo llevó Candelalli fue corriendo atrapó la cola del caballo y se quedó con ella en la mano ya que ésta se había separado del cuerpo no le quedó más entonces no tuvo más remedio que guardarse la cola en el pecho y dormir por la mañana el rey divino llamó a sus dos hijos y los interrogó sobre si habían visto algo o no la yegua padre no parió ni ocurrió nada mintieron los dos hijos el rey estaba preocupado pensando en eso cuando entró Candelalli y dijo excelencia las cosas van mal ¿qué pasa? dímelo pronto contestó el rey extrañado lo que yo quiero decirle es que lo que ellos han expresado son puras mentiras ellos no hicieron guardia sólo yo quedé despierto a medianoche sus hijos se quedaron dormidos un poco antes de que amaneciera la yegua parió un potrillo con cola dorada pero del cielo pareció levantarse con una nube que se lo llevó yo me apresuré corriendo a quitárselo pero sólo pude agarrar la cola y al potrillo se lo llevó un águila el rey no esperó que terminara de hablar y le preguntó ¿y la cola dorada? excelencia por favor espere un momento si yo quisiera beneficiarme con esa cola de oro no le contaría nada me la habría quedado mire por favor esta es la cola Candelalli sacó de su pecho la cola de oro y toda la sala se iluminó de golpe los hijos del rey se sintieron muy avergonzados y no sabían ni qué decir ahora ustedes tres dijo el dios irán a buscar el águila y el potrillo si no los encuentran no vuelvan a verme dictó el rey divino el rey de los dioses Candelalli pasó el río prendió fuego al pelo de la cola de su caballo y este enseguida boom apareció ante sus ojos entonces lo montó se colocó la coraza tomó las armas y emprendió camino al llegar a cierto lugar el caballo se volvió a detener y le dijo a su dueño adelante un poco más lejos verás que llamas y humo que se elevan verás llamas y humo que se elevan hacia el cielo ese es el río de fuego el sitio donde tú quieres ir está justamente allí ahora cierra los ojos y no los abras hasta que yo no te diga si los abres estaremos perdidos Candelalli obedeció de esta manera los dos volaron un poco abrasados al principio por un aire caliente y luego por una sensación quemante después de un rato el caballo dijo abre los ojos cuando el cazador lo hizo vio que habían llegado a una isla allí había ocho potrillos con la cola de oro y uno sin cola estaba tomando agua de un bebedero hecho con el precioso metal también de oro en la copa de ese álamo blanco que llega hasta el cielo dijo el caballo está el nido de un pájaro llamado Sumulúe esta ave sale una vez cada seis meses a buscar su alimento y vuelve a los quince días ahora ha salido por comida y faltan seis días para que regrese para no caer en sus manos es necesario que hagamos en seis horas el camino de seis meses tú te montarás en la parte trasera de mi lomo y pondrás delante tuyo el bebedero de oro de esta manera los potrillos queriendo beber nos seguirán sin apartarse un solo paso de nosotros cuando dirijamos a los potrillos hacia el cruce del río de fuego no podemos hacerlo directamente sino que tendremos que ir dando rodeos por eso el camino que a la ida se nos hizo corto al regreso será más largo en el trayecto nos encontraremos además con tres pasos difíciles primero nos toparemos con el monstruo de siete cabezas luego con el león blanco y por último con la bruja el monstruo de siete cabezas el león blanco y la bruja solo si los vencemos podremos pasar y eso depende de tu fuerza bueno vámonos vámonos no nos demoremos más no nos atrasemos así Candevalli asió el bebedero de oro se montó con él en el caballo y partieron los potrillos lo siguieron al rato una gran montaña se presentó ante ellos la elevación se les aproximaba moviéndose era el monstruo de siete cabezas que parecía una montaña Candevalli colocó el bebedero de oro en el suelo y los potrillos se quedaron alrededor del bebedero el cazador entonces con un mazo en cuya punta aglucía colmillos de lobo se abalanzó hacia el demonio aprovechando la gran fuerza de su caballo y en menos de lo que canta un gallo una de las cabezas del monstruo cayó derribada se dio vuelta y apareció otra ¡zas! que también cayó al suelo de esta manera las siete cabezas fueron cayendo y el monstruo quedó fuera de combate Candevalli le sacó los ojos y los puso en la alforja luego volvió a cargar el bebedero de oro y con los potrillos detrás suyo reprendieron la marcha el caballo que hercula corría a tal velocidad que ni el polvo lo alcanzaba y en un chasquear de dedos ya habían atravesado seis precipicios al rato escucharon el rugido del león blanco esta vez el joven amarró a su caballo delante de los potrillos y corrió hacia el sitio de donde provenía el rugido pero no había caminado muchos pasos cuando una fuerza de atracción lo aspiró pronto Candevalli vio la boca del león tan grande como el cielo la fuerza de atracción que lo dominaba como un imán era pues el aliento del animal el cazador sacó su espada de acero y oro aprovechó la aspiración del animal para entrar por su boca y lo partió en dos pedazos luego le sacó los dientes y los metió en su alforja los viajeros volvieron a reemprender el camino las montañas y cimas abruptas iban quedando atrás como destellos de pronto todo el ambiente quedó envuelto en un espeso humo negro y solo el brillo de las colas de oro de los potrillos alumbraban un poco el camino del humo negro emergió salió la figura de una hermosa muchacha preciosamente ataviada candevalli se bajó del caballo y se dirigió hacia ella la joven lo miró un momento y dijo el camino es muy largo seguramente estarás cansado por favor entra a mi casa a descansar la muchacha era realmente una bruja metamorfoseada que es cambiada por otra figura la verdad es que si estoy cansado y me vendría bien un descanso enséñame el camino de tu casa contestó candevalli la joven que era la bruja marchaba adelante y comenzaba ya a abrir la boca cuando candevalli sacó la espada ¡zas! y le cortó la cabeza en un instante saltaron fuertes chismas y a continuación el mundo se volvió a cubrir de nubes oscuras cuando éstas se volvieron a dispersar a marchar en el sendero donde había estado la muchacha apareció el cuerpo en dos mitades de quien de la bruja candevalli metió la cabeza cortada en su alforja por donde reina esta bruja no puede pasar ningún tipo de ave ni animal ahora nadie sabe que la bruja ha muerto por lo tanto el pájaro Sumulue no pasará por aquí podremos descansar tres o cuatro días en este lugar dijo el caballón de esta forma candevalli se quedó allí descansando cuatro días recogió los tesoros de la bruja y volvió a cargar el bebedero de oro y conduciendo a los potrillos regresó tranquilamente donde el dios divino el dios divino lo recibió satisfecho y organizó un gran banquete de bienvenida cuando estaban banqueteando llegaron los dos hijos con las manos vacías no habían encontrado nada estaban cansadísimos marchitos por el cansancio medio desmayados y flacos como palo de leña seca el rey divino invitó al cazador a sentarse junto a él y le preguntó sobre su vida candevalli dijo yo no soy un dios divino sino un hijo de gente común normal mi nombre es candevalli y la gente me conoce como el candevalli que tiene el caballo que hercula no he venido a este lugar para gozar del paisaje sino por otro motivo si usted me lo permite se lo voy a decir habla hijo mío le dijo el rey de los dioses años atrás sus hombres de usted atacaron nuestra aldea llevándose todo el ganado nuestro atuer fue también secuestrado por ellos aprovechando un momento en que él no podía oponer resistencia lo pillaron a traición yo he venido a salvarlo esto por una parte la otra es lo siguiente un día que estaba cuidando las vacas seis cisnes llegaron hasta mi cabeza y el zapato de oro de uno de ellos cayó en mis manos todos dicen que este tipo de zapato de oro solo existe en sus dominios y yo he venido a devolvérselo a su dueño y diciendo esto Can de Valle le entregó el zapatito el objeto es verdad hijo mío expresó el rey el que ordenó que arrasaran tu pueblo y secuestraran a Batuer no fue otra persona que yo mismo él y su esposa están en mis manos él está en el infierno y yo le he dicho muchas veces si trabajas para mí te soltaré pero él es realmente un Batuer indoblegable testarudo no hay quien le haga trabajar yo no trabajo para el enemigo me ha contestado siempre si yo lo soltara él seguiría con su plan de venganza es así de inflexible tu gran nombre es también conocido por nosotros yo había pensado invitarte aquí y pedirte que eliminaras a ese extraño pájaro que ultraja a nuestros potrillos yo mismo te busqué pero no di contigo por eso mandé a mis hombres a que arrasaran tu aldea y secuestraran al Batuer pensando que si tú tenías coraje vendrías a mi encuentro para rescatarlo luego pasaron como dos años y tú no venías entonces mis seis hijas salieron en tu búsqueda este es exactamente el zapato de mi sexta hija ahora quiero exponerte algo como condición hay un monstruo de siete cabezas un león blanco y una bruja si tú matas a estos tres y me traes sus cabezas yo libero a Batuer les devuelvo el ganado y además te concedo la mano de mi sexta hija que es la más guapa Cantevalle descargó la alforja que tenía en el caballo y puso ante los ojos del dios divino los colmillos del león la cabeza de la bruja y los ojos del monstruo de las siete cabezas el dios divino no cabía en sí de contento y mandó inmediatamente que soltaran a Batuer y su esposa y otros prisioneros le devolvió al cazador todas las bestias que había arrebatado sus sombras en la aldea y le concedió la mano de su sexta hija luego celebró una fastuosísima y lujosísima ceremonia de bodas le dio a Cantevalle una gran remuneración y tesoros y se despidió de él Cantevalle partió y le devolvió a su dueño todas las bestias cuando volvió a su aldea natal sus paisanos lo celebraron mucho y le ofrecieron un gran banquete de bienvenida mientras Cantevalle vivió en aquel pueblo no hubo un solo enemigo que se atreviera a invadirlos y desde entonces vivieron felices colorín colorado este cuento se ha acabado y le ofrecieron y le ofrecieron y le ofrecieron y le ofrecieron y le ofrecieron